El candidato del PAN a la Alcaldía de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, señaló que ya en la recta final de estas campañas tiene la confianza de ganar las elecciones del próximo 5 de junio, puntualizando que la carrera hacia la Alcaldía la tiene casi ganada, ya que señala que durante sus recorridos se le ha unido mucha gente que militaba en otros partidos. Esta fórmula está creciendo a nivel estatal y en nuestra ciudad, en Madero, como les estoy comentando, todos los días hay nuevas sumatorias, todos los días hay nuevas adhesiones, todos los días hay nuevos simpatizantes que vienen de manera voluntaria, de manera pacífica y de manera espontánea a sumarse a este proyecto, a este proceso. Esa es la mejor forma de cerrar, estamos hablando de ese cierre, estamos hablando de esa recta final en la que no podríamos calificarla de ninguna otra forma que no fuera como una extraordinaria recta final, en la que se están sumando diferentes sectores de la ciudadanía. Puntualizó que uno de los grandes problemas que tienen todos los partidos políticos, no solo el PAN, es vencer el abstencionismo en las próximas elecciones, ya que hay que convencer a la ciudadanía de que participe para que después pueda reclamar. Sí, por supuesto, estamos arriba en todos los sentidos, sin embargo, el llamado que tenemos que hacerle a la sociedad civil, el llamado que hacemos desde aquí es que se conviertan estas elecciones en históricas, pero que esta parte de tipificarlas como históricas se desprenda de la convocatoria que tenemos que hacer para que la gente vote. Tenemos que lograr, y la sociedad civil en estas elecciones en Tamaulipas y en Ciudad Madero y en la zona conurbada, y en Ciudad Madero en particular, por los porcentajes que ha habido de votación en los últimos años, tenemos que dar un claro ejemplo de civilidad, un claro ejemplo de voluntad política. Por primera vez en muchos años, en Ciudad Madero y en el Estado, se debe de saber que los próximos servidores públicos fueron puestos por nuestra sociedad civil. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.